Así lucen 3.5 millones de pesos, es lo que costó aproximadamente cada una de estas paradas de camión que se construyeron en la administración de Maloro Acosta, vandalizadas, hechas pedazos, nunca, nunca funcionaron, fue un verdadero fraude y una burla a los hermoscienses. Ahora veamos lo que hay hoy. Y así se ven, 650 mil pesos, fresco, aire acondicionado, tenemos un equipamiento consistente en este banco asiático, aquí podemos recargar, aquí podemos poner a cargar nuestro celular, aquí están los puertos, es un espacio 100% libre de humo, y muy interesante, a las 10 de la noche estas puertas se cierran automáticamente. Estos son 650 mil pesos en la era de Antonio Astiazarán, contra los 3 millones y medio de la era Maloro que vimos hace el momento. Las comparaciones son valiosas, pero también a veces son necesarias. Saludos. 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 Saludos.